Un consejo, diga, para la gente. Consejo, encárguese de su vida, no de la de los demás. No seas metiche. Encárguese de su vida y no es la de los demás. Me tienen hasta la verga, no más puro criticar. No creo que sean tan perfectos, ya dejen a los demás. No quiero ningún sentido, por lo que voy a decir. Saben que no son mentiras, no hablo no más porque sí. Sobran esos cagapalos y envidiosos por ahí. No entiendo por qué la gente se mete donde no le importa. Siempre se la lleva hablando, no más porque tiene boca. Arreglen no más su vida, se los digo como compas. No les gustan las sorpresas, no confíen en amistades. En cuanto te dan la vuelta, empiezan a criticarte. Lo digo por experiencia, de hechos que pasaron reales. No es importante hablar de cosas que no tienen ni que ver. Pero cada quien su vida así debería de ser. El consejo puede a gratis, aunque le sirva muy bien. Encárguese de su vida y no es la de los demás. Me tienen hasta la verga, no más puro criticar. No creo que sean tan perfectos, ya dejen a los demás.